hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de genshin impact y hoy vamos a conseguir un logro oculto en la zona del valle chenju justamente en el mirador chi wang una zona que si no habéis hecho la misión de mundo el jade votivo que es la última misión de fujin no tendréis esta zona desbloqueada vale una vez habéis cumplido con este requisito que tenéis esta zona del mirador chi wang vamos a utilizar este teletransporte y seguiremos este camino de aquí para conseguir el logro nos teletransportamos hacia aquí y os habré hecho el minimapa más grande en caso de que os perdáis pero no creo vale como os he dicho vamos a seguir este camino que de hecho lo hicimos también para la misión este cofre valioso que hay aquí mío es de la misión que no recogí perfecto una vez que estamos aquí veremos que finaliza el camino y allí al final a ver que lo vea yo allí tenemos un grupo de gilichul con la energía de la calígine bueno vamos a utilizar esta conexión de aquí arriba no está la de la carpa no está aquí y bajaremos hacia el punto que nos indica veremos que si utilizamos el poder adeptico con esto van a desaparecer los bichos pero va a aparecer aparte de un enemigo esta estatua adeptica vale vamos a derrotar a este vale y veréis se me ha liado un poco veréis que han aparecido estas dos estatuillas en este punto de aquí no debemos hacer nada más vale primer punto completado vamos a seguir avanzando hacia aquí vale tenemos esta estatuilla de aquí vamos a seguir avanzando nosotros venimos de ahí atrás vale por este camino encontraremos muchos piñones y un grupo de gilichul el cual está protegiendo este cofre común vamos a derrotarlos para seguir avanzando en este puzzle vale perfecto nos queda uno por aquí muy importante ir derrotándolos a todos y veréis que se han generado dos estatuillas una aquí y otra a la izquierda vamos a recoger este cofre común y seguimos avanzando tenemos el segundo punto hecho vamos a por el último este de aquí y encontramos otro campamento gilichurl y vamos a derrotarlos me queda este de aquí creo yo perfecto vale ha aparecido otra estatuilla aquí y vamos a recoger este cofre sofisticado muy bien ahora vamos a volver al segundo punto damos esto donde hemos derrotado los gilichul del cofre común este de aquí y veréis que ha aparecido una tercera estatuilla en esta ubicación le vamos a dar a golpear y nos dice que esperemos a la tarde y entonces pasará algo vale cambiamos la hora pues para las 2 y 10 cosas así creo que nos vendrá bien y veréis que ha aparecido esta sombra de aquí y al unirse esta sombra con este dibujo del suelo aparecerá algo tiene forma de pez no mira 3 2 1 no ha pasado nada 6 horas 19 minutos ascensión derecha 14 grados inclinación de 22 minutos no veo nada no sé por qué ahora después de un rato vale en caso de que nos salga os acercáis y ya está ahora me ha salido perfecto digo la sombra ha cruzado donde tenía que cruzar está bien hecho vale pues voy a recoger el cofre cofre lujoso 10 protogemas y el logro se titula el milagro secreto descubre el secreto del jade del monte laishin un vídeo muy corto pero que nos hemos llevado muchas protogemas así que nada si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy pues sin nada nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches un miembro de nuestros tiempos p 20 Gracias.